El programa de la Universidad de México 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 Gracias Mario ¿Tiene una sensación de dinamico? ¿Tiene una sensación de dinamico? Bueno Yo pienso que es una La temperatura muy padre Porque realmente Pues cuando soy aquí desde el 34 Eran en la mañana Se hacían diferentes eventos Pero hoy es en la noche Es muy interesante Esa temperatura muy padre Y esta muy buena la vida Va a dar toda una mas El momento en todo eso Ahora vamos a tratar Nada mas un prato Se le va a el funcionamiento Estoy en la dinamica auditiva Y de nuevo no tengo la oportunidad de venir Desde las 7 de la tarde, 7 y media Hasta que vamos a dar turma Aquí estamos muy grande Bueno Pues es que la venga de aquí Se va a la futura de 64 Y a tus amigos y compañeros Gracias por ver el video